En 1933, en medio de la gran depresión económica de Estados Unidos, un enorme gorila llamado Kong sacudiría los cimientos de Hollywood y llegará al cine para hacer historia, una bestia que no solo impresionaría al mundo con su imponente presencia, sino con toda la increíble historia detrás de su creación, que harían antes y después en la industria cinematográfica. Y en esta ocasión, en Orígenes Monstruosos, les contaré la increíble historia detrás del origen y la creación del mítico Kong, así que pónganse cómodos porque están por ver una de las historias más increíbles en la historia de los monstruos, el origen de King Kong, la octava maravilla del mundo. 1893 En Jacksonville, Florida, nace Marian Cadwell Cooper, un hombre cuya vida desde antes de su nacimiento estuvo ligada a la aventura. Venía de una familia de combatientes y aventureros, sin embargo, él era un ávido lector que disfrutaba leer todo tipo de libros, pero de todos estos libros, uno que le regaló un tío cambiaría su vida para siempre. El libro era África Ecuatorial de Paul Duchalu. Este libro inició el interés de Cooper por la aventura, ya que en este libro, Paul Duchalu contaba una historia sobre una legendaria cacería de un enorme y peligroso gorila en África, por ahí de 1840, y Cooper quedó fascinado con aquella historia. Estaba decidido. Marian C. Cooper buscaría una vida de aventuras y así lo hizo por muchos años. En 1916 ayudó a perseguir a Pancho Villa en México. Fue piloto de combate en la Primera Guerra Mundial y dos veces fue pronunciado muerta en combate y de las dos veces regresó sano y salvo a casa. La aventura no buscaba a Cooper, él buscaba las aventuras y las conseguía. Y fue la primera vez que fue derribado de su avión en Alemania, que al salir del hospital conocería en Viena a un hombre de su misma edad, de Iowa, que compartiría su manera de ser. Aquel hombre era Ernest Bumont Shoshak. Una enorme amistad nació, sin embargo, el combate lo separaría, ya que en combate fue derribado por segunda ocasión en suelo soviético y pasaría 10 meses sin campos de concentración en Moscú, donde lograría escapar para regresar a Estados Unidos. Tuvo que detenerse en Londres, donde por azares del destino se volvía a encontrar con Ernest B. Shoshak y decidieron que era momento de salir de la milicia y hacer algo más con su vida, ya que aquello que harían sería el primer paso para que King Kong empezara a crearse. Mariansy Cooper y Ernest B. Shoshak tenían la aventura en las venas y querían hacer algo como no se veía en los documentales de aquellos tiempos. Cualquiera podía grabar animales de lejos, pero ellos querían vivir la acción y llevar la acción a las masas. Ernest B. Shoshak ya tenía experiencia de camarógrafo con los estudios Max Zennett y grabando en el campo de guerra para la Cruz Roja y el ejército de comunicaciones. El ponerse en peligro para hacer la mejor toma no era novedad para Cooper o Shoshak, convencieron a un estudio de que les financiara expediciones a lugares peligrosos e inexplorados, y así nacieron producciones Cooper-Shoshak. Ellos estaban decididos a hacer algo nuevo, algo que no se había hecho, ellos hicieron algo llamado dramas naturales. Eran documentales, pero que trataban de mostrar los peligros de sus aventuras con una historia. Estuvieron frente a tigres salvajes, estampidas sin control de elefantes. Trataron con tribus salvajes que no habían visto a gente blanca ninguna vez en la vida. De aquellas vivencias salieron dos producciones, Grass y Chunk. Eran fascinantes, eran novedosas, pero Cooper y Shoshak querían hacer algo más. Entonces nació la idea de combinar uno de estos dramas naturales con una producción de estudio. De ahí saldrá una adaptación de la novela Las Cuatro Plumas. Sin embargo, no era suficiente. Merian C. Cooper quería que el siguiente filme fuera algo como no se había visto jamás, una historia de un gorila gigante. Una aventura que ellos no podrían vivir sin la ayuda de la magia del cine. La idea de una historia de un gorila gigante nacería a inicios de 1920, y a lo largo de los años vendrían las ideas de que la bestia tendría que subir al punto más alto de New York, que fuera el egoísmo humano el que lo matara, y que la historia fuera un drama de la bella y la bestia. Y entonces, inspirado por las historias del explorador Douglas Burton, que había estudiado dragones de Komodo, Cooper tuvo la primera idea sobre cómo grabar esta historia del gorila gigante. Quería ir a África para capturar gorilas vivos, y luego ir a la isla de Komodo para hacer que estos gorilas lucharan con dragones de Komodo en medio de elaborados sets en miniatura. Sin embargo, ningún estudio le permitiría hacer eso. La idea estaba ahí, pero Cooper no sabía cómo darle vida a su protagonista. Y entonces, un día de 1931, la idea cambiaría de rumbo e introduciría a uno de los personajes más importantes de esta historia, que es la historia de los efectos especiales. Willis O'Brien, un hombre que era más que increíble. Fue vaquero, boxeador, un jockey, escultor, caricaturista, entre otras cosas más. Pero había asombrado a propios extraños con su trabajo en el arte del stop motion, un verdadero pionero del tema. Un arte que le trató de dar vida a sus esculturas para contar historias. Antes de conocer a Marion C. Cooper, ya había sorprendido a las masas con su increíble trabajo en Tell Us World de 1925. Sin embargo, había un problema con su trabajo. Era muy caro de hacer. Y eso se demostró en el filme en el que estaba trabajando, llamado Creation, para RKO Pictures. Un filme que nos relataba la historia de unos aventureros encallados en una misteriosa isla prehistórica y su historia de supervivencia y escape de esta isla. Pero el costo de hacer este filme iba a salirse de todo presupuesto imaginable. Tan solo se gastaron más de 100 mil dólares en rodar unos cuantos minutos de Creation, lo cual en tiempos de la Gran Depresión era una suma gigantesca para cualquier película. RKO estaba a nada de quebrar y fue por eso que este proyecto fue cancelado. Aquí entra escena a Marion C. Cooper, traído por el jefe de producción de RKO, David O. Cessnick, para analizar la lista de los proyectos de RKO y ver qué podría funcionar. Cooper aceptó el trabajo con una sola condición. Él quería hacer su película del gorila gigante y RKO aceptó su condición. Entonces, al revisar las películas que RKO tenía planeadas, se topó con CREATION y básicamente no le gustó nada de la historia que vio, salvo por el trabajo de Willis O'Brien. Y ahí supo que el señor O'Brien le podría ofrecer una manera de traer a la vida a su gorila gigante. Entonces, CREATION se descartó completamente en favor de la película del gorila. Preocupado por perder años de trabajo en CREATION, Willis O'Brien convenció a Marion C. Cooper de que el stop motion sí podría hacer que su gorila se viera de la manera que él quisiera. Marion C. Cooper lo sabía. Entonces, con lo que se tenía de CREATION y con su historia que en ese momento se llamaba The Beast, iniciaría la producción de algo espectacular, la llegada de King Kong. Estaba cerca. La producción 601 entra en producción en enero de 1932. Era King Kong lo que se estaba por producir. Varios elementos ya estaban preparados para grabar King Kong. Toda la School Island prácticamente salía de CREATION. Dinosaurios, sets, hasta escenas como la legendaria escena del tronco eran parte ya hecha de CREATION. Sin embargo, faltaban otros factores para avanzar en la creación de Kong. Uno de estos factores eran los actores. Cooper hizo una jugada inteligente. Aprovechando que casi al mismo tiempo se estaba grabando su coproducción con Show Shack llamada The Most Dangerous Game, usó varias escenografías de aquel filme, incluyendo el de una jungla con ciertas modificaciones para grabar un piloto de King Kong. A su vez, el cast de The Most Dangerous Game estaba trabajando doble al participar también en este proyecto de King Kong. Usaron a los dos actores principales para este piloto, a Robert Armstrong como Cardenan y a Faye Ray con una peluca rubia, que por cierto ella eligió, para ser Ann Darrow. Prácticamente estos actores estaban trabajando las 24 horas del día para ambos filmes. Entonces, rápidamente se grabó la cinta de prueba para impresionar a los ejecutivos que estaban dudosos con este nuevo y costoso filme. En el resultado, los ejecutivos quedaron maravillados con lo presentado. David Oselstnik dio la luz verde para el proyecto y Kong siguió adelante con su producción. Cooper convenció a su amigo Showshack para que co-dirigiera el filme. Entonces, el sueño ya era una realidad. Sin embargo, aún no había un guión final para el proyecto. A finales de 1931, se le había pedido al novelista inglés Edgar Wallens que escribiera un borrador para el filme, que como ya lo había dicho antes, era llamado The Beast. El guión era de 110 páginas. La historia era completamente distinta a lo que es el King Kong que conocemos, ya que en esta historia, Cardenan era un cirquero en busca de una atracción nueva, y por azares del destino, encuentran a la bestia en la isla, la capturan y la llevan a la ciudad de New York para un show en un circo. Esta se escapa y desata el caos en la ciudad para al final subir a la punta del Empire State para morir no por el ejército, sino impactado por un rayo. Este guión no pudo ser pulido por Wallace, ya que moriría el 10 de febrero de 1932. Algunas de estas ideas sí se usarían para la historia que conocemos hoy en día. Entonces, se contrató a James Krillman, que se había ganado un nombre como escritor con sus historias de acción y aventura para trabajar en las revisiones del guión de The Beast. Cooper confiaba en Krillman, ya que se había encargado del guión de The Most Dangerous Game. La primera versión de su guión fue entregada en marzo de 1932, bajo el nombre de The Eight Wonder, pero no convenció a Cooper. Al mismo tiempo, Cooper buscaba a su elenco. Ya había trabajado en el filme de prueba con Robert Armstrong y Faye Ray, así que fueron seleccionados inmediatamente para ser Denon y Darrow. Entonces, le llevaron a Bruce Cabot, que recién había sido descubierto por un cazatalentos y ahí encontró a su Jack Driscoll. El elenco principal humano estaba completo. Por otro lado, el actor principal ya había sido creado por O'Brien y su equipo. O'Brien había hecho los varios esqueletos de Kong, mientras que los hermanos Delgado, Víctor y Marcel habían esculpido los títeres de animación y las réplicas tamaño real de la mano de Kong, el enorme pecho y cabeza de Kong, además de un pie. Kong empezaba a tomar forma, pero no su historia, el guión no avanzaba. Krillman tenía problemas para integrar las ideas de Cooper y fue despedido. Entonces, la esposa de Showshack, Ruth Rose, entró en escena, ya que Cooper le pidió ayuda desesperadamente. Le pidió que arreglara el guión de Krillman y le diera el estilo Cooper-Showshack. Ella no había escrito jamás un guión entero, pero sí había trabajado con Cooper y su esposo Showshack, los conocía, sabía lo que querían y cómo lo querían. Entonces, mezclando sus personalidades y vivencias reales con las ideas de Cooper, entregó su guión llamado Kong. El trabajo de Rose impresionó a Cooper, ya que no solo le dio la importancia que merece a Kong, sino se la dio a los personajes humanos, preparando una historia como nunca antes había sido contada, hasta llegar a un climax inolvidable. Adoraron el guión, y entonces Cooper y Showshack acordaron el nombre del filme. Se llamaría King Kong. La historia de la bella y la bestia que Cooper siempre soñó estaba a punto de volverse una genuina realidad. King Kong ya había nacido. Cuando King Kong estaba en producción, los efectos especiales en los filmes estaban en sus inicios. Jamás había producido algo como King Kong, que a través de su inmensa creatividad, Willis O'Brien y su equipo, creando un espectáculo visual como nunca antes había visto. Esta era la primera vez que un personaje era atraído a la vida con efectos especiales. Él era un estelar de la historia que se quería contar. La idea era ser un monstruo como no se había visto antes. O'Brien quería ser algo humanoide, pero Cooper quería algo más natural. Y se creó un punto medio. No era un gorila común, era algo diferente, era algo único. Se hicieron varias marionetas para darle vida a Kong, pero dos fueron las que más se usaron. Una de 45 centímetros para las escenas de la School Island y una de 60 centímetros para las tomas en New York, o también conocidas como la de rostro corto y rostro largo. Estas estaban cubiertas con piel de conejo para el pelo de Kong y con coma para simular la piel. Bajo esa piel de conejo teníamos una musculatura hecha de algodón odontológico que cubría los esqueletos metálicos. Estos esqueletos contaban con una estructura sumamente complicada que le permitía a Kong hacer varias gesticulaciones, soportar su peso en un solo pie por horas y además tenían un sistema de respiración con un diafragma de pelota para simular la respiración de Kong. Estas marionetas fueron el trabajo en conjunto de Marcel Delgado, que hizo todo el modelaje de ambas marionetas, y Willis O'Brien, quien se encargó de fabricar el intrincado esqueleto que debía soportar las inclemencias de grabación, ya que a veces se necesitaban más de 150 horas para grabar un solo minuto de stop motion que prácticamente se tenía que hacer perfecto y que no había una manera real de saber si era una toma perfecta o no. Por estas inclemencias miramos diferentes caras de Kong a lo largo del filme, el calor de las lámparas dañaba la goma y se tenía que restaurar la pieza a detalle con diferentes resultados. También se creó el pecho con el rostro de Kong junto con el pie y la mano, como les había dicho a tamaño real. Pero la técnica que más se usó fue el stop motion y Willis O'Brien llevaría su trabajo a un nivel nunca antes visto, grabar las escenas era un proceso titánico. Por ejemplo, la icónica batalla de Kong contra el Mid-Eater le llevó 7 semanas de trabajo constante a O'Brien y a todo su equipo para completarse, y la secuencia dura poco menos de 3 minutos. No había un guión de cómo se debía comportar Kong o qué debía hacer. La personalidad de Kong es básicamente Willis O'Brien poniendo un poco de su persona en el personaje, lo cual es increíble. Pero más allá del stop motion, O'Brien y su equipo usaron una gran variedad de técnicas para combinar con el stop motion y crear algo más bello. Los escenarios eran magia tridimensional para crear un escenario que proyectara una inmensa profundidad usando una detallada pintura de fondo con un estilo de Gustave Doré. Combinándola con follaje hecha a mano y plantas reales, miniaturas cuidadosamente hechas a modo de maqueta, a su vez se usaba un enorme cristal montado en una mesa para crear otro fondo, y en ese cristal se pintaba de manera detallada follaje para darle aún más profundidad al escenario de stop motion. Haciendo varios de estos trabajos se podían combinar unos con otros para crear gran diversidad de escenarios en un menor costo y en menos tiempo. Todo, absolutamente todo lo mencionado era creado a mano de manera artística por O'Brien y su equipo, destacando a Mario Larinaga de RKO Pictures que trabajaría junto a O'Brien en futuros proyectos, ya que este fue el que pintó casi todo. Junto a este increíble trabajo de stop motion se usaron otro tipo de efectos nunca antes usados, O'Brien inventó técnicas para combinar stop motion con actores reales, en ese entonces ya había técnicas de sobreexposición para montar escenas de live action con las de stop motion, se usaron técnicas llamadas Proceso Williams y Proceso Durning o Traveling Mates. El Proceso Williams recortaba escenas para sobreponerse arriba de otras, se filmaba a los actores en un fondo neutro para después ser recortados e insertados en otra filmación, el Proceso Durning se podría decir que era una forma primitiva del Greenscreen o Chroma Key, se filmaba con luces amarillas y azules filtradas en blanco y negro, se metían dos cintas en la cámara al mismo tiempo y se creaba una imagen compuesta al momento, y poco después se empezó a usar una impresora óptica que facilitó este tipo de técnicas por mucho, ya que al momento se podrían grabar todos los elementos por separado para ser combinados sin el riesgo de que una cosa arruinara a la otra. Otro tipo de técnicas usadas fueron la proyección detrás de una pantalla traslúcida llamada Sounders, donde se grababan a los actores frente a una proyección de stop motion que era proyectada por la parte de atrás de la pantalla, lo cual permitía a los actores reaccionar de manera más natural a las cosas que veía, lo que permitía una coordinación más eficaz y esto a su vez creaba escenas aún más convincentes. Esta pantalla fue usada por primera vez en King Kong, pero la técnica ya había sido creada, sin embargo O'Brien ideó una manera diferente de usar este tipo de proyección para combinar de una manera diferente al stop motion con el live action, la idea era proyectar imágenes en combinación con el stop motion cuadro por cuadro, creando así una toma compuesta por actores reales y bestias de stop motion, esto abarató costo en cuestión de escenarios, de grabación y de tiempo de filmación con los actores. El resultado de la conjunción de todas estas técnicas de las que les he hablado, de todas estas ideas hechas por estas personas nos entregó lo que vimos en King Kong de 1933, además de manera increíble gracias a que este proyecto estuvo en absoluto secreto, muchas de estas técnicas e ideas se perdieron en el tiempo y jamás sabremos a ciencia cierta como se hicieron, de esta manera con todas estas técnicas es que se le dio vida a King Kong y ahora solo quedaba una cosa más para mostrar la historia de este gorila en la pantalla grande. Esta producción estaba alcanzando un nivel técnico sin precedentes en el aspecto visual, pero para acompañar todo eso se necesitaba un apartado sonoro a la altura del filme y es aquí donde entra Murray Spivak, un hombre nacido en 1903 que le daría voz y aún más vida a King Kong, pero en aquel momento era difícil grabar sonidos básicos para cualquier película, era el deber de Spivak el crear algo que nunca antes había escuchado, darle voz a una bestia que nunca antes se había visto, a una bestia que nunca antes había sido escuchada, le tenía que dar la voz a dinosaurios y a un gorila gigante. Una idea vino a Spivak, él fue al zoológico Selig, grabó varios sonidos de animales como leones, jaguares, tigres, entre otros más, le redujo la velocidad de reproducción a la mitad, puso esas grabaciones a diferentes velocidades una sobre otra y así consiguió voces para varias bestias, sin embargo, de todas estas grabaciones al poner el sonido de león sobre el del tigre, pero este corriendo en reversa obtuvo un sonido como ningún otro, esa era la voz de King Kong, por fin tenía un rugido, a pesar de las limitaciones técnicas en cuestión de sonido de 1932, Spivak ideó varias maneras de introducir sonidos al filme, usando ruidos de animales, usando su propia voz a través de un enorme megáfono, creando sonidos con cosas del día a día y de esa forma este hombre revolucionó el sonido en el cine de la época, prácticamente fue el pionero de la edición de sonido de hoy en día, con Kong de 1933 fue la primera vez que las audiencias escuchaban a un gran monstruo y eso cambió el mundo, por otro lado está el compositor austriaco Maximilian Raoul Walter Steiner, o como es conocido comúnmente Max Steiner, quien pusiera el apartado musical de King Kong, en aquel tiempo Steiner ya había musicalizado muchas obras de Broadway, pero fue con RKO Pictures que revolucionaría la música en las películas al haber compuesto el apartado musical para más de 100 películas en su momento, se quería crear una banda sonora para Kong, pero RKO estaba dudoso, el presupuesto de Kong ya estaba saliéndose de control y lo mejor para ellos sería usar unas pistas de música ya existentes para el filme, Steiner le comentó a los altos ejecutivos de RKO que no existía música para un filme como King Kong, nunca antes se había hecho algo semejante, entonces Maryance Cooper le dijo a Steiner que tenía razón, que él hiciera que esto funcionara y que hiciera lo que tuviera que hacer para crear la música para Kong, Steiner entonces puso manos a la obra y a lo largo de más de ocho semanas creó más de 70 minutos de música para el filme, con estos dos hombres inició una revolución en el apartado sonoro de la industria cinematográfica y todo esto fue para llevar a King Kong a la vida, todas las piezas estaban en su lugar y el mundo estaba listo para mirar a King Kong por primera vez. 2 de marzo de 1933, Radio Music City Hall y el teatro RKO Roxy en New York, el esperado día había llegado, King Kong sería proyectada por primera vez en dos cines diferentes al público en general, era el fondo de la gran depresión, todo el mundo estaba nervioso por el recibimiento del filme, ¿el público aceptaría a King Kong? Claro que sí, fue un éxito instantáneo, cientos de personas hacían filas por varias horas para mirar a la octava maravilla del mundo, a pesar de que casi todo el pueblo estaba en bancarrota, hacían lo posible para ir a mirar este filme, habían funciones a lo largo de 24 horas, los cines estaban repletos, la crítica no dejaba de alabar este filme sin precedentes, la historia de una actriz, un director, la tripulación del barco Venture que se aventuraba a la Skull Island para encontrarse con el mítico Kong, vendría a inspirar a cientos de personas a lo largo de ya casi 100 años para perseguir carreras en el séptimo arte, es un filme alabado por la crítica moderna y tuvo y tiene un impacto gigantesco en la industria cinematográfica, el esfuerzo de todos estos hombres y mujeres rindieron frutos, no solo al hacer de Kong un éxito, sino de también hacer historia en la industria cinematográfica, la historia de la bella que mató a la bestia nunca será olvidada y ya sea con la versión original de 1933 o con el Kong que peleó con Godzilla en 1962 que lanzaba rayos o el que se enfrentó a un Kong mecánico en 1967, con su reimaginación de parte de Dino de Laurentiis en 1976, con el remake hecho con mucho amor de 2005 por Peter Jackson o con su nueva versión en Kong Skull Island de 2017, siempre habrá una oportunidad para conocer a King Kong, la octava maravilla del mundo. King Kong es un ícono de la cultura popular y en esta ocasión ya les he contado su increíble origen, espero este vídeo haya sido de su agrado y los invito a comentar cuál es la versión de King Kong que más les ha gustado, solo me queda invitarlos a que dejen sus comentarios, se suscriban al canal de su servidor josebr y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan los nuevos vídeos de este canal, amigos y amigas muchas gracias por mirar este vídeo y no se olviden que lo mejor y más interesante del universo de los monstruos está aquí en el canal de josebr kayu king hunter. Saludos sensuales para King César Osvaldo L.O, Geekko Doge, Pro Wrestling Colombia, Alfredo Quintana C, Luis GGT y Cristian 101, sus saludos sensuales y bendiciones chichaguarianas para todos ustedes, recuerda que si quieres tu saludo no olvides dejar tu comentario en el vídeo.